¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de un tema un poco más informal, de lo que estamos acostumbrados aquí, en el podcast de Spanish with Vicente. Hoy vamos a aprender vocabulario un poco informal, para trabajar en la oficina. Bueno, ¿y por qué Vicente? Bueno, porque en el curso que estamos haciendo ahora mismo, en la Academia de Español, de Español para los Negocios, estamos en la lección número 5, si no me equivoco, hemos trabajado con el vocabulario informal. Y para ello, hemos aprendido, o hemos visto, diferentes tipos de personas en la oficina. Diferentes tipos de trabajadores. Y en este podcast, lo que quiero hacer es comentar 3 tipos de trabajadores, que a mí no me caen nada bien. No me caen bien, este tipo de personas. Y hoy vamos a hablar de estos 3 tipos de personas, y vamos a aprender vocabulario informal, para trabajar en una oficina. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues como os he dicho, hoy vamos a aprender un poquito de vocabulario informal, para trabajar en la oficina, porque siempre viene bien conocer un poco este vocabulario, porque es un vocabulario que normalmente no se aprende en los libros. Y yo hoy quiero hablar, sobre 3 tipos de personas, que a mí, la verdad, no me caen nada bien. Me caen fatal. No me gustaría tener compañeros, o compañeras de trabajo, con este perfil. Y vamos a hablar de estos 3 tipos de trabajadores. En primer lugar, el cotilla, o la cotilla. Odio a este tipo de personas. No me caen bien los cotillas. No me caen bien los cotillas. Son personas que están todo el día cotilleando. Están todo el día cotilleando. Mira lo que le ha pasado a esta persona. Mira lo que le ha pasado a María. Mira lo que le ha pasado a Pedro. ¡Oh! ¡Oh! Odio a este tipo de personas. Es que no, 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 no me gusta en absoluto. Están todo el día cotilleando. Todo el día cuchicheando. Odio, 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 odio a las personas que están todo el día cotilleando. Es que no, no, no me... No me gusta hablar de los demás. Entonces, a mí, este tipo de personas, la verdad es que no me caen bien. Están todo el día poniendo verde a todo el mundo. Estas personas, los cotillas, están todo el día poniendo verde a la gente. Ponen verdes a sus compañeros, ponen verdes al jefe... Y en su vida privada, ponen verde a todo el mundo. Están todo el día criticando a la gente. Madre mía, a mí la verdad es que los cotillas en el trabajo, no me... no me gustaría trabajar con una persona que es muy cotilla. La verdad, sinceramente. Hay otro tipo de trabajadores, que tampoco me gustan. Estos trabajadores son los quejicas. Los quejicas, o las quejicas. Bueno, en este caso, estas personas no son personas que critican a los demás, pero sí que son personas que ponen pegas por todo. Ponen pegas por todo. Están todo el día quejándose. Se quejan por esto, se quejan por lo otro, se quejan por aquello... ¡Madre mía! ¡Deja de poner pegas! ¡Deja de poner pegas de una vez! Porque es que, no puedo con estas personas. Con lo maravillosa que es la vida, lo maravilloso que es todo, están todo el día poniendo pegas. ¡Vale! Llega alguien tarde, ponen pegas. ¿Les mandan trabajo? Ponen pegas. ¿No les mandan trabajo? Ponen pegas. Pegas por todo. Ponen pegas por absolutamente todo. ¡Anda hombre! ¡Anda hombre! Son personas que están amargadas completamente, ¿no? No se puede trabajar con los quejicas. Es que no puedo, no puedo. A mí no me gusta quejarme de las cosas. No sé, bueno, pues si hay algo mal, bueno, pues vamos a ver cómo podemos arreglarlo. Pero quejarse, no es la solución. Y después le dicen, ¡venga! ¿Puedes hacer esto? ¡Ay! Es que esto sí, es que esto no... ¡Anda hombre! ¡Anda ya! ¡Madre mía! Nadie quiere trabajar con un quejica. Nadie quiere un quejica en su vida. ¡Uff! Ahora estoy siendo yo un quejica, porque estoy quejándome de todo. Pero bueno, es sólo por este podcast. ¿Vale? En mi vida a día, en mi día a día, perdón, no soy tan quejica. Bien, y vamos a hablar del último tipo de personas que tampoco me gustan, y son los pasotas. O las pasotas, en femenino. O sea, pasotas. Igual que quejica, igual que cotilla. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Los pasotas. ¿Quiénes son los pasotas, o las pasotas? Pues son personas que pasan de todo. ¡Les da igual todo! Oye, no hemos terminado este trabajo, hay que quedarse un poco más. Pasan, y se van a la casa. Son personas que les da igual todo. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Y pasan, te ignoran. Son unos pasotas, pasan absolutamente de todo. Y cuando trabajamos en una empresa, no puedes ser un pasota. Hay que colaborar con los compañeros, hay que trabajar duro, hombre. No puedes pasar de todo. Este tipo de personas, son personas que no tienen objetivos, no quieren trabajar duro... ¿Para qué van a trabajar? Si... ¡Ya está! Si me van a pagar lo mismo. Paso de hacerlo bien. ¡Madre mía, hombre! Hay que ser un poco más... un poco más proactivo. Hay que tener un poco más de iniciativa. Si en algún día, en vuestro trabajo, en vuestras oficinas, o en cualquier sitio, os encontráis con este tipo de personas, con un cotilla, con un quejica, o con una pasota, o una cotilla, lo que sea, ¡Da igual! Intentad alejaos de esta gente. Porque son personas muy negativas, y son personas que... Por ejemplo, los cotillas. Los cotillas están todo el día poniendo verde a todo el mundo. Los quejicas. Los quejicas están todo el día quejándose de las cosas. Están todo el día poniendo pegas. Y los pasotas, están todo el día pasando de todo. ¿Tú de verdad quieres tener a un compañero, a una compañera, que sea quejica, cotilla, o pasota? ¡Anda ya! ¡Anda ya, hombre! Yo quiero tener a gente, que sea un poco más gente proactiva, gente un poco más perfeccionista, gente trabajadora, gente que se hinche a currar, y que lo hagan bien. A mí me gusta ese tipo de personas en un trabajo. Y bueno, ya sabéis, que si algún día os encontráis, o podéis identificar en vuestro trabajo, a este tipo de personas, pues hombre, estaría bien evitar a estas personas. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Porque si algún día en tu trabajo, te tienes que comer un marrón, si algún día en tu trabajo, te tienes que comer un marrón, pues que te llega un problema, o un trabajo muy difícil de hacer, o una situación complicada. Eso es un marrón. En vocabulario informal, eso es un marrón. Si algún día, te cae un marrón, o te tienes que comer un marrón en el trabajo, estas personas no te van a ayudar. ¡No te van a ayudar! Estas personas, no van a arrimar el hombro, y te van a ayudar. No, no, no. Los quejicas, los pasotas, y los cotillas, no arriman el hombro en el trabajo. Lo que están haciendo, es ahí, pues, criticar, cuchichear... Están todo el día ahí, hablando, rumoreando... ¡Venga ya, hombre! Yo quiero personas que cuando yo tenga que trabajar, que arrimen el hombro, y me ayuden un poco, ¿no? ¡Hombre! Todo el mundo quiere a gente que le ayude. Pues, en el trabajo es lo mismo. Buscamos a personas que arrimen el hombro, y ya está. Solo es eso. Yo sé que ahora he sido yo un poco quejica, porque me he estado quejando de este tipo de personas, pero, lo he hecho con buena intención, porque quería, quería enseñaros este vocabulario, ¿no? Para que aprendáis, y podáis identificar a estas personas en el trabajo. Y ahora, antes de terminar con el podcast, te quiero hacer una pregunta. En tu trabajo, o en tu oficina, o en tu colegio, o donde sea, ¿hay algún tipo... ¿hay alguna persona como estas, de las que yo he hablado en este podcast? ¿Hay alguien que sea cotilla? ¿Hay alguien que sea un quejica, o una quejica? ¿Y hay alguien que sea un pasota, una pasota? Escríbelo en los comentarios, si me estás viendo desde Youtube, déjame un comentario, o si me estás escuchando en Spotify, puedes ir a Youtube, y decírmelo. Vicente, en mi oficina, hay un montón de cotillas. Bueno, pues, evítalos, que esas personas están todo el día ahí, rumoreando, y cotilleando. ¡Mmm! Tienes que huir, huir de ese tipo de personas. Y bueno, pues nada más, eso ha sido todo, en el podcast de hoy. Bueno, pues, sé que en este podcast me he quejado mucho, he estado todo el tiempo criticando a este tipo de personas, pero, quiero que lo sepáis, que lo he hecho por algo que yo considero que va a ser bueno, porque vais a aprender el vocabulario un poquito informal de la oficina. Como os he dicho, este podcast está relacionado con la lección número 5 del curso de los negocios. Esta lección se llama, ¿Cómo escaquearse de un marrón? Y con el título, pues ya lo digo todo. ¿Cómo escaquearse de un marrón? Es una lección para aprender vocabulario informal, donde analizo 12 tipos de trabajadores, entre ellos, los cotillas, los pasotas y los quejicas. Y bueno, después he preparado algunas actividades, para los estudiantes de la Academia, para que puedan practicar el vocabulario, y bueno, pues siempre, la intención de este curso es ampliar nuestro repertorio lingüístico. Y bueno, pues ya está, eso ha sido todo. Si conoces a algún trabajador, o trabajadora que sea quejica, cotilla o pasota, dímelo en los comentarios de Youtube, porque me va a encantar leerlo, me va a encantar, me río mucho siempre con estas cosas, e intentaré contestarte, siempre y cuando pueda, voy a intentar contestarte sin duda. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario, y por favor, no seas un pasota, no seas una pasota, y déjame un like en este vídeo, por favor. Muchas gracias a todas las personas que me escuchan desde Spotify, que me escucháis desde Apple Podcast, y también que me escucháis aquí, desde Youtube. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!